¡Suscríbete al canal! Vamos a poner a cocer cebolla, jitomate, tomate y los chiles ya desvenados, los chiles secos. Ya que estén listos los llevamos al vaso de la licuadora, le vamos a agregar un chile jalapeño de lata de los grandes enterito, un poco más de vinagre de la lata de los jalapeños, le ponemos los dientes de ajo y llevamos a licuar perfectamente. El color de esta salsa es bastante roja, pero pueden hacerla que rinda un poco más agregándole más agua, que no quede tan espesita, a mí así me gusta. Le he picado cilantro, cebolla y un chile jalapeño para que lleve los trocitos. Aparte de eso se le ponen chiles jalapeños enteros, ese entonces es como el toque extra que lleva esta salsa y que hace que se vea diferente. La salamos al gusto y eso sería todo. La pueden acompañar con tacos de birria, con birria y arroz, como ustedes quieran. Espero que les haya gustado muchísimo la receta, no se olviden de suscribirse al canal, cuídense mucho y yo los veo en la próxima. El día de hoy vamos a preparar una salsa ranchera rápida, fácil y que es muy sencilla de hacer. La lista de los ingredientes se los dejo en la caja de información para que pasen a checarla. Vamos a comenzar poniendo los jitomates y los chiles lavados y desinfectados previamente. Los ponemos en nuestra cacerola a fuego medio a comenzar a tatemar. Los vamos a dejar ahí hasta que estén tatemaditos, que la cáscara se comience como a tostar un poquito y vamos a menearlos. No importa y si la cáscara se nos parte o si se comienzan a abrir los jitomates o los chiles, ese es el chiste. Tiene que tener ese sabor a tatemado, si no, no va a ser una salsa ranchera buenísima, ¿vale? Así que ya que los tenemos listos, le vamos a cortar el cabito a los chiles y vamos a partir nuestra salsa en dos. Eso quiere decir que primero vamos a colocar en el vaso de la licuadora una parte de los chiles, los más picosos, por ejemplo el chile serrano y dos chiles jalapeños, y le vamos a poner tres jitomates. Lo llevamos a licuar que nos quede bien pero bien molido. Ah, se me olvidaba, hay que ponerle un diente de ajo para que también vaya muy licuado. Ya que lo tengamos lo vamos a poner en nuestro tazón o en el platón donde vamos a servir nuestra salsa. Y ahora sí vamos a poner la segunda parte o lo que habíamos reservado en el vaso de la licuadora. Le ponemos un poquitito de agua y lo vamos a llevar a licuar, pero esta va a ser que nos quede como martajada. Y este, es que ese es el chiste de este tipo de salsas, que te encuentres de esos tropezones del jitomate o del chile cuando te la estás comiendo y estas salsas se dan mucho para servirlas con frijoles recién hechos, con unos frijolitos charros o puede ser con huevo o con alguna carnita, de verdad que queda muy bien. A mí me encanta comérmela con totopos, no sé, es mi fascinación este tipo de salsas. Como vieron, se me pasó un poquito de licuado el jitomate, no me di cuenta que le piqué al botón que no era, pero pues ustedes sí les tienen que quedar un poquito más martajada para que tenga ese toque a salsa de rancho, ¿vale? Así que la vamos a probar de sal, a esta no le vamos a añadir ni cominos, ninguna especie, nada más la probamos de sal, que esté en su punto y listo. Como ven, es una salsa rápida, fácil y la verdad es que es muy económica. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar una salsa asada en molcajete que queda deliciosa y que es muy fácil de hacer. Como siempre, la lista de los ingredientes se los dejo en la caja de información para que pasen a checarla. Vamos a comenzar lavando y desinfectando muy bien los ingredientes, las verduras. Después en una cacerola, en un comal vamos a poner los jitomates, tomate, cebolla, el chile verde y el ajo a asar, a tostar un poquito, pero hay que tener cuidado con el ajo porque no queremos que este se nos pase y después amargue la salsa. Cuando ya estén listos, vamos a agarrar el molcajete y vamos a poner un poquito de sal y el ajo. La sal nos va a ayudar a que el ajo se desbarate más fácil. Después añadimos los chiles, que esto no es lo más difícil, pero es lo que queremos más como molidito para que no nos encontremos esos tropezones de chile y después sea como imposible comer la salsa. ¿Vale? Ahora, como mi molcajete es pequeño, yo no puedo poner todos los ingredientes de un tipo a la vez. Así que yo solamente estoy poniendo como un tomate, dos tomates y ya dependiendo como esté demolidito lo voy sacando para poner más ingredientes. Esa consistencia que están viendo ustedes en su pantalla, así les debe de ir quedando la salsa así que a meterle fuercecita a la mano para que nos quede bien martajadita, bien buena. Después yo lo vacié en un tazón para poderla meñear al gusto, para probarla de sal y ya que estaba lista, ahora la regresé al molcajete y así es como se va a ver. Dejé unos tropezoncitos del jitomate porque en lo personal me gusta y es buenísima para tacos dorados, para tostadas, para comértela hasta con frijoles refritos y sabe deliciosa. Como ven es una receta muy fácil. Simona, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar una salsa cruda que es buenísima para acompañar con pollo asado, bistec asado, con frijoles, hasta para comer solita con tostadas que a mí me encanta. Así que como siempre en la caja de información van a encontrar la lista de los ingredientes para que pasen a checarla. Vamos a lavar y desinfectar muy bien las verduras. Después vamos a poner en el vaso de la licuadora o en el mixer donde vayas a hacerlo, jitomate, cebolla, el diente de ajo y un poquito de agua. Llevamos a licuar perfectamente para no tener ese problema con que te topas pedacitos del ajo. Sin lavar el vaso vamos a poner la segunda parte. Yo esto lo voy a dividir en dos porque no quiero que se me pase de licuado. Voy a poner el cilantro, cebolla, chile, jitomate, un poquitito más de agua para que no batalle a la hora de licuarlo y vean la consistencia o textura que estoy dejando. O sea, está súper martajado, está dejando como esos tropezones del chile, de la cebolla, del jitomate y lo mismo vamos a hacer con el resto de los ingredientes. Ya que lo tengamos así, vamos a mezclarlo muy bien y siempre a las salsas le sale como una espumita entonces vamos a dejarla reposar un ratito antes de comérnosla, ¿ok? El tip que hace que esta salsa sea diferente es agregarle sal al gusto y el jugo de un limón. Esto va a hacer que la salsa tome un sabor delicioso. Les aseguro que les va a encantar. Le puse muy poquita agua porque a mí no me gustan las salsas muy aguadas. Me gusta más que tenga así como para sopear, para estar botaneando. Así que eso sería todo. Es una receta deliciosa. Espero y la pongan en práctica. No se olviden de suscribirse al canal. Cuídense mucho y yo los veo en la próxima. No se olviden de suscribirse al canal.